Y sin duda que la guerra en la ex Yugoslavia, las guerras que marcaron la desintegración de Yugoslavia fueron sin duda un desafío para los gobernantes de la época y para todo el sistema político internacional. Ahora, para poder entender mejor este conflicto es necesario remontarnos un poco al pasado. No me quiero remontar muchos siglos, pero ciertamente una de las cosas que vale la pena mencionar es que esta es una zona por donde diferentes culturas, imperios cruzaron en diferentes momentos de la historia. Cuando entramos al siglo XX estamos hablando de esta zona. Una zona en donde ciertamente el mapa está fuertemente influenciado por el imperio húngaro y acá lo que tenemos son actores que por supuesto no nos vemos hoy en día. Reinos que buscaron tener una presencia y una influencia en esta zona de manera muy contundente. Al punto que, si recordamos, es precisamente en esta zona en donde estalla la chispa que incende Europa e inicia la Primera Guerra Mundial.